Su bebé ya casi está aquí. Es hora de hacer los preparativos finales. Haga un plan para el parto y compártalo con su doctor o enfermera partera. Algunas cosas que debe incluir en su plan para el parto son la ubicación y el contacto donde tendrá a su bebé, quién quiere que esté presente en la sala de partos, solicitudes para hacer el parto más cómodo, tales como música o iluminación. Si usted planea usar medicamentos para el dolor tales como anestesia o bloqueo epidural, un tubo que se usa para dirigir los analgésicos a las áreas donde necesita más alivio. Infórmeles en su empleo cuánto tiempo necesita ausentarse. Haga arreglos para que alguien cuide a sus otros hijos o mascotas. Empaque una bolsa con los artículos que necesitarán el hospital para usted y su bebé. Algunos artículos que debe empacar incluyen una muda de ropa, artículos de tocador como pasta y cepillo de dientes, cepillo para el cabello, desodorante, bata de baño, pantuflas y calcetines, su teléfono celular y cargador. El hospital le debe proveer toallas desechables de maternidad para que se las lleve a casa. Además, usted debería comprar toallas desechables adicionales en una farmacia o tienda de departamentos, pues usará varias toallas durante las semanas posteriores al parto. Una vez que usted esté en labores de parto, si necesita transporte al hospital, llame al 911.